Mujerecita y señores Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se hace el mundo fallero Su pelo ya pinta algunas canas Me dijo eso al maico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Que dicen que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Mujerecita y señores Mujerecita y señores Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha pedazos Más nunca despertaron ocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas Las he pasado al lado de una dama Pudieramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No quedo' pero camino que olvidarlas Allí No quedo Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas No quedo A verdad Mujeres tan divinas